Esta mañana estamos en el Reencuentro Putas del año 2019 que está realizándose en París desde el día 28 hasta hoy domingo 30 y en este momento estamos en varios talleres y estaba preparado uno de estos talleres para las personas que han centrado en sexual de origen hispanoamericano en París o en Francia, en cualquier lugar del territorio nacional. Aprovechando la visita de muchos activistas de otros países de Europa que nos han acompañado tenemos hoy la compañía de la colega Concha Borré del Sindicato Otra de España quien nos ha acompañado desde el viernes en los talleres y estuvo con nosotras también en un taller que hicimos con personas inmigrantes y trabajadoras sexuales en el cual tuvimos unos resultados muy interesantes como, aunque fuimos muy soñadoras nuestra meta más grande es la decriminalización del trabajo sexual y especialmente la inmigración porque somos atacadas por ser inmigrantes y por ser trabajadoras sexuales la compañera nos explicó qué es lo que está haciendo el sindicato Otras en España frente al tema de inmigración y hoy la tenemos acá para que nos cuente qué es lo que hace el sindicato Otras y cómo es ese trabajo tan interesante del sindicato. Uf, madre mía, apenas tenemos un año de vida, hasta el 31 de julio no vamos a cumplir nuestro primer año y la verdad que ha sido un año intensísimo, de mucho trabajo después de muchas peticiones de compañeras por problemas que tenían con sus patronos en clubs, en pisos, en salones de masaje las compañeras y compañeros que hacen porno pues nos instaban mucho a la creación de un sindicato para poder defender sus posiciones en cuanto estaban haciendo un trabajo para terceros Entonces, primero intentamos hablar con los grandes sindicatos, con un GT, con comisiones pero no hubo manera, o sea, no nos querían a las putas, no nos quieren en los sindicatos Entonces, no nos quedó ningún otro remedio que fundar nuestro propio sindicato Se entrega toda la documentación al Ministerio de Trabajo Llega el mes de agosto, porque esto se registra el 31 de julio Llega el mes de agosto, los políticos en España el mes de agosto no trabajan se van de vacaciones, porque para eso les pagamos un sueldo público para que se vayan de vacaciones todos los meses de agosto y dejen paralizado todo el sistema y cuando vuelven a finales de agosto se encuentran con que se ha dado trámite como no puede ser de otra manera, porque toda la documentación estaba en regla se ha dado trámite a la creación del sindicato Pro Derechos de las Trabajadoras Sexuales Otras Ahí se monta la de Dios sale la Ministra de Trabajo diciendo que le hemos colado un gol por la escuadra que ella no había firmado esto cuando una Ministra de Trabajo no tiene por qué estar firmando constantemente todas las peticiones que llegan Y fue una frase famosa, la del gol La del gol, sí, de hecho, sacamos unas camisetas con una portería y un gol entrando por la escuadra porque, en fin, se lo merecía la Ministra De hecho, los periodistas en España nos llaman el sindicato gol El sindicato gol El sindicato gol Que también le costó el puesto a... A la Secretaría General de Trabajo, sí Sí, 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 sí De hecho, ella ha demandado al propio Ministerio de Trabajo por... En fin, por sacarla de su presupuesto Porque ella... Por aprobar el sindicato de las putas Por ella, es que no hizo nada malo O sea, la documentación está correcta Y se admite, acá admite Ya está, no hay más Ella también fue víctima de la putofobia Sin duda, sin duda De hecho, nos encontramos... Bueno, ahora os lo cuento Dos grupos abolicionistas sevillanos de la ciudad de Sevilla Nos llevan a juicio El juicio se celebra en la Audiencia Nacional, nada menos O sea, no un tribunal cualquiera, sino la Audiencia Nacional Y, bueno, después de todo Un parité por parte de las abolicionistas No tenían ni idea de cómo funcionaba esa sala de lo laboral Hicieron un montón de errores El tribunal estuvo todo el rato corrigiéndoles Todos los errores que las abogadas iban haciendo Se termina todo ese parité Porque es lo que era un parité Sale la sentencia en 10 días Y se anulan los estatutos del sindicato Otras Nosotras pensábamos que nos iban a anular una parte del sindicato Donde dice Que nosotras vamos a luchar Para que todo el trabajo sexual En todas sus vertientes Pueda tener un contrato laboral Claro, en todas sus vertientes ¿Qué es? En todas sus vertientes son Las bailarinas Las work cameras Las mujeres que están haciendo porno Los hombres, obviamente Los chaperos Las prostitutas Las que trabajan en club Masaje Masaje O sea, todo el ámbito Entonces, claro En España se puede trabajar como punta Si te das de alta como autónoma Nuestro dinero les encanta Ahora Que el empresario tenga que pagar Por tener una trabajadora a su cargo Eso no se admite En España Y eso es lo que nosotras buscamos Que todos esos empresarios Que dicen Por ejemplo, en los clubs Que dicen que las mujeres que están en los clubs Son huéspedes de su hotel Falso Falso Ellas están pagando Entre 80 y 120 euros La noche Muchas veces por una habitación compartida Compartida Es una barbaridad de dinero Tienen la obligación de bajar a una hora determinada Tienen la obligación de estar hasta las 5 de la mañana en la sala Tienen la obligación de estar alternando con los clientes de la sala Y por supuesto Ocuparse en las habitaciones Después de haber comprado la sábana El condón Y en muchas ocasiones La propia luz de la habitación O sea Pagan 2, 3 veces El servicio de estar ahí Y eso No lo entienden como relación laboral Bueno Pues yo creo que El sindicato se ha creado básicamente Para que los empresarios Tengan que tener A las trabajadoras y trabajadores Que están trabajando para ellos De forma legal Con un contrato Que les permita Hacer los servicios Que ellas decidan hacer Ningún empresario puede decirle A una trabajadora O a un trabajador Si tiene que hacer una felación sin condón No Que tiene Por supuesto Que de ninguna de las maneras Tiene que hacer sexo anal Si ella no quiere O él no quiere De ninguna manera La puede violentar Hablando de mal Gritándole Dejándola sin comer Si te pierdes el turno de comida Por ejemplo Porque estás ¿Tú qué sé? En el gimnasio O trabajando En el gimnasio O trabajando O estás ocupada en ese momento En una habitación Con un cliente Se te pasó el turno de comer Nadie te guarda la comida Tienes que ir a una máquina Y pagar 5 euros Por un bocadillo envasado No O sea, tú ya estás pagando ahí Para tener una comida Que te la den Que te la guarden Que te la sirvan No comida de rancho De cuartel Sino una comida decente Que es que muchas veces Lo que sobró del día anterior Te lo recalientan Y te lo vuelven a poner No, si tú estás pagando 80 De entre 80 120 euros Para poder estar allí Que el mínimo Que te den Unas Unas comidas De frentes De ser una comida Mediente Y hablando de Cómo hacen ustedes Acciones concretas Frente a esta situación Cómo han operado Como sindicato Frente a algunos casos Que nos han Nos ha Nos está A ver Lo que más Nos ha ocupado Durante este primer año Y nos va a seguir ocupando Los otros 2 3 años Es crear Las diferentes Delegaciones Territoriales En el Estado Español Porque evidentemente Nosotros El núcleo central Se creó en Barcelona Pero evidentemente Necesitamos Que haya delegaciones ¿Qué requisito Le pedimos A las delegadas Territoriales Que ejerzan Trabajo sexual No queremos A nadie Que no ejerza Trabajo sexual Como delegada Entonces Tenemos delegación Delegación Sin Barcelona Ese es el requisito Mínimo En cualquier Espacio En lo que estamos Luchando En este momento Las putas Y es que En todos los espacios Que hacen De las asociaciones Que dicen Que trabajan Por la defensa El reconocimiento Del ejercicio Pleno De trabajo sexual Tienen que ser conformadas Por personas Trabajo sexual Obviamente Y las que Hablemos con nuestras Pares Las que hacemos Un ejercicio De par Podamos Tener un resultado Efectivo De hablar De tener el mismo lenguaje De tener la misma lucha De tener la misma percepción No es lo mismo Ser aliada Que ser putas Las aliadas Están maravillosas Y ponen ahí Muchas veces El cuerpo Y ponen la cara Y reciben Y las llevan proxenetas Igual que a nosotras Y no solamente El puesto en personas Bueno Porque el recurso humano Es una gran asociación Son las personas El recurso más fuerte Pues es el recurso humano Pero digamos Hablando de organizaciones Grandes Como por ejemplo Que es el caso De médicos del mundo Que aquí en Francia Es pro trabajo sexual En España En España Y aquí por lo menos Se pusieron La tarea fuerte De identificar Qué pasaba Con esa ley De penalización De clientes Y cuáles eran Los efectos negativos Contra nosotras Y nosotros Los trabajadores sexuales De esa ley De penalización Que cumple cuatro años En abril del año 20 Es decir Tiene tres años Y medio Y nos ha precarizado En esos tres años De una manera Pues De varias maneras Porque yo creo que es hora De empezar a decir Que el modelo sueco No sirve Para nada Para nada No pueden ir implementando Las políticas abolicionistas El modelo sueco En los diferentes países De la Unión Europea Porque el modelo sueco No sirve Ya ha demostrado Lo ha demostrado En Suecia No ha demostrado Cómo Las personas Que son inmigrantes Que son las personas Que hacen trabajo sexual Están en condiciones precarias También como En cualquier país En este mundo Cuando Suecia Levanta la voz Con ese orgullo Maravilloso sueco Y dicen Hemos conseguido Que en nuestro país No haya putas Es falso Solamente hay que Ir a Google Y poner Escort En las tarifas En cómo Las personas Inmigrantes Cada vez Tienen menos Acceso a los papeles En cómo La prostitución Al ser El trabajo sexual Al ser criminalizado Tú eres vista Como una criminal Y cómo también La inmigración Influye En que tú seas vista Como una criminal Esa es una cosa Muy importante Que quería contarte Juan En España Un gran número De personas Un gran porcentaje De personas Sobre todo mujeres Están ejerciendo Trabajo sexual Mujeres migrantes Están ejerciendo Trabajo sexual Con lo cual No tienen acceso A tener documentación En regla Sin embargo Si estas mismas mujeres Que están trabajando Para terceros Nosotras consiguieramos Que los empresarios Les hicieran un contrato Ellas obtendrían La nacionalidad Ya no serían Inmigrantes ilegales Ya no serían Inmigrantes sin papeles Podrían regularizar Completa Y legalmente Su situación Ya no solo en España La prostatista Es que la abolición Es muy racista Es un control De inmigración La abolición Claro Y la abolición Lo que quiere es acabar Con la inmigración También Por eso Legalizar a las putas Es legalizar a sus inmigrantes No es porque El 100% de personas Inmigrantes Trabajadores sexuales Sean inmigrantes Porque eso no es cierto Y eso también Eso es una cifra De las que Hablan también Las aboliciones Y por eso Es que ella dice Que es que la gran mayoría De las trabajadoras sexuales Son inmigrantes Eso no es tan cierto Claro No es que confunde Inmigrantes Contrata Inmigración Con explotación Contrata Y contra Y una cosa es Que las mujeres Migrantes Estén ejerciendo Trabajo sexual Entre otras cosas Porque les da la gana Hay que decirlo así Porque muchas ya venían Ejerciendo trabajo sexual En sus países Otras porque Han descubierto Que es la manera De ganar más dinero Trabajando menos horas Porque no tienen que estar Limpiando O cuidando a ancianos Que te pagan Una miseria Y estás trabajando 12 horas Igualmente no tienes contrato Igualmente estás Absolutamente precarizada Pero encima Estás a las órdenes De un patrón De una familia Que te tiene esclavizada allí Durante 12, 13, 14 horas O si estás como interna En una casa En servicio doméstico Es 24 horas 7 días a la semana Por lo tanto Sería importantísimo Lograr que El ejercicio De la prostitución En concreto Se pudiera Legalizar Formalizar Como lo que es Un trabajo Y todas esas personas Migrantes Todas esas mujeres Migrantes Que están ejerciendo Trabajo sexual Automáticamente Podrían acceder A su nacionalidad Española A su nacionalidad Francesa En el caso De que Francia Por favor Derogue la abolición Y sería mucho más fácil Y una cosa es Que haya un 80% Un 70% De trabajadoras Migrantes Ejerciendo trabajo sexual Y otra cosa Muy distinta Es que las trabajadoras Migrantes Sean Víctimas de trata Yo creo que hay que Diferenciar Muy bien Porque una víctima De trata Necesita Que se aplique En primer lugar El pacto de Palermo Que no se aplica En España Yo no sé En Francia En España No se aplica Absolutamente Para nada Lo que hacen es Tomarles nota Documentación Y a no ser Que quieran denunciar A su tratante Que muchas veces No lo tienen Porque no lo tienen Porque no hay tratante Son deportadas A su país Previo Paso Por el FIE Incluso En la aplicación Del pacto de Palermo Se puede Convertir En un arma De doble filo Para nosotros Porque el hecho De mandar un tratante En muchos de los casos Son sus familias De los países de origen Quienes están amenazadas Ellas mismas En el país Están trabajando Hay una situación De violencia Asociadas Al tema de la denuncia Y eso A la restitución De los derechos No hay ningún tipo De protección Para las víctimas De trata Ninguno Eso que vemos En las películas Americanas De protección De testigos Por lo menos En España No existe Y lo que pasa Por ejemplo En un contexto Como el francés Es exactamente lo mismo Nosotros no tenemos Una Una cifra Muy alta De personas Que han alcanzado A la restitución De sus derechos Integrales Después de haber sido Víctimas de trata La pregunta Yo creo que es esa ¿Por qué existe El tráfico Y la trata De personas A nivel global? Porque los estados Lo permiten Única y exclusivamente Los países No son de nadie Los países Son de las personas Y los países Tienen que tener Fronteras abiertas Tienen que ser Transitados Y transitables Porque todo el mundo Tiene derecho A abrir Todo el mundo Ahí está Y si todas las fronteras Estuvieran abiertas No habría tráfico De personas Y no habría trata De personas Entonces Abrimos las fronteras Porque es algo Muy sencillo Tú puedes llevar Igualmente Un control De quién Entra De quién Sale Pero déjale Vivir en paz Porque cuando la gente Migra de sus países Es porque Es necesario Nadie se aleja De sus padres De sus hijos De sus primos De su familia De su esposo De su esposa Por gusto Se hace por necesidad Se migra por necesidad Y por necesidad Hay que abrir Las fronteras Porque ustedes Están permitiendo Con estas políticas De migración Son ustedes Los gobiernos Quienes están Fomentando El tráfico Y la trata de personas Es que por eso Es que nosotros Decimos Incluso cuando decimos Que queremos Que el trabajo sexual Sea reconocido Es justamente Porque nosotros Hacemos parte De la clase trabajadora Y la clase trabajadora Es el 90% De la clase De la clase De la clase Que dice que El 10% Es rico Entonces El 90% Igual es que Los ricos También trabajan Los ricos También lloran Pero que nosotras Somos más La clase trabajadora Y la clase popular Yo les advierto A mí me encantaría Llorar sin los ricos A mí me encantaría Que llegara la hora De hacer la declaración De Hacienda Y a mí me tocaran Pagar 500.000 euros Claro Porque eso significaría Que he estado ganando 50 millones Entonces Bueno Yo sí quiero Yo sí quiero Poder pagar Cuando llega La declaración De la renta Me encantaría Me encantaría Y lo que digo yo Yo quisiera poderlos pagar Y sin trabajar Porque estamos obligados Del ser humano a trabajar Eso es parte De la lucha Porque nosotros Nos queremos Que el trabajo sexual Es reconocido como trabajo Porque en ese momento Es visto como un banco criminal Pero en el momento Ya seamos reconocidos Como parte de la clase trabajadora Nos unimos al resto Y vamos a pelear Porque se acabe el trabajo Pero que no Ni siquiera necesitamos trabajar Para el abolicionismo El trabajo sexual Significa dos cosas Una Que estamos en situación De trata Por lo tanto Precarias Por lo tanto Tienen que salvarnos Dos Somos cuatro privilegiadas Que como somos vagas No queremos trabajar Eso le hacemos Trabajo sexual Porque trabajar No nos gusta O sea ¿Cómo que trabajar No nos gusta? A nadie le gusta trabajar Nadie quiere levantarse A las cinco de la mañana Para ir a una fábrica A trabajar ¿Son tontos ustedes O qué les pasa? Nadie quiere ir a trabajar Nadie 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 Ni siquiera lo que te gusta No Porque te gusta Durante un tiempo Y luego deja de gustarte Y ya sigues haciéndolo Porque no te queda más remedio Pero yo no quiero Que alguien me tenga que pagar Por hacer algo que me gusta Déjenme hacer algo que me gusta Y no me paguen Pero me da igual Lo que quiero Es que entiendan Que todo el mundo Trabaja por necesidad Por dinero Las precarizadas Y las no precarizadas Las clases medias Las clases bajas Y las clases absolutamente pobres Las paupérrimas Todas estamos trabajando Por necesidad Porque si no fuera por necesidad Nadie se levanta temprano A trabajar todos los días Y digamos a trabajar Un día a la semana Dos días a la semana A lo mejor una semana La trabajaríamos entera Y luego no trabajaríamos En tres o cuatro semanas Y casi en mi día Por ejemplo Están diciendo Es que las mujeres Ejercen trabajo No, ejercen trabajo sexual No Están explotadas sexualmente Hay que protegerlas No, no hay que protegerlas Hay que dotarlas de derechos Sí Y cuando estén dotadas de derechos Veremos si quieren seguir trabajando Como trabajadoras sexuales Como putas O quieren hacerse políticas Nosotros tenemos muchas compañeras Que tienen una profesión Aparte del trabajo sexual Claro, muchísimas Muchísimas Es que todo el mundo Tiene una profesión Claro Y eso es importante Que no sé Pero hay mucha gente Que tiene otras capacidades Y diversifica su trabajo Yo empecé el trabajo sexual Con 39 años Yo ya tenía una vida Yo ya había trabajado En varios sectores Trabajé en hostelería Trabajé en marketing Trabajé como contable En fin Yo tenía Otras salidas laborales Pero no me tenía la gana De trabajar en eso Porque estaba mal pagada Y no me solucionaba Los problemas que yo tenía En ese momento Sin embargo Ejercer como puta Si no me supuso El poder llevarme a mi casa Medidito aquí en el suje El dinero que había ganado ese día Y tocar cash a diario Que era lo que yo necesitaba No que me pagaran 800 euros A final de mes No Yo necesito el dinero hoy Ahora Sí, ahora Es un dinero Que lo cobro ahora Exacto Vamos a tomar violencia Y eso que viene Es decir Del cash ¿Por qué nosotras somos A nosotros no nos agreden Nuestros clientes Si hay situaciones De clientes violentos Como pasa Con cualquier trabajo ¿Por qué hay personas violentas? Pero nosotros también hablamos De que nosotras somos víctimas De los falsos clientes De gente que va buscando Específicamente Para robarnos De gente que sabe Que nosotras tenemos dinero En el bolsillo Porque como somos Una de las pocas poblaciones De las pocas profesiones Que en este momento reciben Y llevan efectivo Porque ya todo está Mediatizado Por los sistemas de pago Y como nosotras No somos reconocidas Para poder tener Un datáfono Para que nos paguen Por un datáfono Porque como no es Un trabajo sexual Es un delito Bueno, en algunos países Es un delito En otros está criminalizado Y en otros está penalizado Entonces nosotras Nosotras no podemos Estar con un datáfono Y por eso Muchas de nosotras Somos víctimas De esos falsos clientes Que saben que tenemos Plata en bolsillo Plata de la mano De colchón en la casa Y eso nos ha causado Por ejemplo En el contexto francés Y pasa en muchos países Pero en el contexto francés Muchas víctimas Tenemos muchas víctimas Mujeres extranjeras Inmigrantes Pero también incluso Francesas blancas Que hacen trabajo sexual Que han sido víctimas De falsos clientes Y son estos falsos clientes Quienes han cometido Delitos Como hasta asesinatos Tenemos una víctima L'année passada Que fue en el contexto francés Y fue asesinada Por una banda De falsos clientes Una banda de atacadores De ladrones La penalización de los clientes La penalización de los clientes En España Va por zonas Va por ciudades O sea Este tipo municipal No de tipo español No en todas las ciudades Se penaliza a los clientes Hemos tenido elecciones Hace un poquito Otra vez Y en Barcelona Por ejemplo Si se estaba Hay una ordenanza Municipal Que estaba multando A los clientes Pero también Estaba multando A las trabajadoras Sí Incluso en el momento En el que bajaban La bolsa de la basura La policía Como las tenía Localizadas Como trabajadoras Aprovechaban los momentos En los que Iban tranquilamente Bajaban la basura Porque viven En el barrio Están ahí Porque ese es Su espacio Donde trabajan Donde viven Aprovechaban los momentos En los que subían Bajaban Volvían de buscar A sus hijos del colegio Para multarlas O sea Ni siquiera Cuando estaban Intentando captar clientes Sino que ya lo hacían En su vida civil ¿No? En una vida familiar En un contexto De tranquilidad Eso también sirvió Para localizar A muchas mujeres Migrantes ilegales Para hacer deportaciones Para hacer grandes redadas Y limpiar El barrio de migrantes La aplicación De la ley De seguridad ciudadana A nivel estatal Ha favorecido Que se monte A las mujeres Pero no por ejercer Trabajo sexual Porque eso no sería posible Todavía Pero sí Por desobediencia A la autoridad Es decir Yo vengo Tú estás aquí Captando clientes Y yo Policía Te digo Tú no puedes estar aquí Vete Y tú te vas Pero a los 10-15 minutos Tú regresas El policía Vuelve Multa Por desobediencia Policial Al día siguiente No te multan Por estar en la calle No te multan Por ejercer Trabajo sexual Pero sí Por desobediencia A la autoridad Esas son las tretas Que están haciendo ahora mismo En Barcelona Entró una ordenanza Hace ya nueve años Y se estaba multando A las trabajadoras Y a los Cuando entró Colau No se pudo derogar Porque no estaba No estaba en mayoría No se pudo derogar Esa ordenanza Con lo cual Ahora estamos pendientes De cuáles van a ser Las alianzas políticas En el Ayuntamiento De Barcelona Para poder derogar Esa ordenanza Pero como ha entrado El PSC En el Ayuntamiento Creemos que no va a ser posible Porque el PSC Es uno de los partidos Que permitió Que se estuvieran Dotando A las trabajadoras sexuales Y a los clientes Así que no somos Muy optimistas En ese momento O sea que como que Dicen desde el año Desde el año Va a ser Pero va por ordenanzas Municipales Cada ciudad Decide si quiere O no quiere Intentar A las trabajadoras Y a los clientes Es algo más de discreción A todo el mundo ¿Va a la discurso? Claro Por eso Por eso Las abolicionistas Del PSOE A nivel estatal Quieren implementar La abolición Para que se pueda Intentar Y nacional Claro Esa es la idea Y ese es uno De los temores Que tenemos En el movimiento Puta Y es que Que pueda pasar En España Como está pasando En muchos países Donde dicen Que el modelo Sueco Como también Lo aplicaron En Francia Que en Francia Ha sido muy bueno Que es muy bueno ¿Para quién? Muy bueno ¿Para quién? Bueno para nosotras Las putas En el caso español Es bueno para Recaudar dinero Es que es bueno Para ellos Y para ellas Además eso Favorece la corrupción Policial Porque si yo vengo Y te digo Tú te vas Y ella saca Un billete de 50 Y se lo da el policía El policía se da la vuelta Y aquí no te vuelve a molestar Hasta la semana que viene ¿Se hace paso en España? Claro Claro En cuanto hay una prohibición La corrupción policial Sale a la luz Es que es así Si yo no quiero que tú me molestes Yo quiero seguir trabajando aquí ¿Qué hacen las mujeres? Pues pagan el policía Pagan una coima Pagan un impuesto policial Es así Entonces Se está favoreciendo El que El propio Estado Sea nuestro proxeneta Gracias La proxeneta Nosotros desde el Estado Que nos ayuda cada vez A pagar más Más multas Por situaciones como Mesa Lo mismo pasa aquí en Francia O impuestos más altos Por ser putas Como pasa en el caso holandés Eso es el verdadero proxenetismo Claro Ahí está Es que ahí está Es una manera de recaudar Dineros para el Estado No es otra cosa No es otra cosa No pretenden salvarnos de nada Ni pretenden ir en contra del empresariado Ni pretenden salvarnos Ni pretenden No lo único que hacen es Precarizarnos Llenarnos la cabeza Confundirnos completamente Porque hay muchísimas mujeres Porque hay muchísimas mujeres Hay que decirlo Por eso es que muchas compañeras Que prefieren estar en el anonimato Porque su familia va a ser violentada También por el vecino Por la misma familia Por muchas veces Que le van a decir Oye pero tu hija es puta Oye pero tu hijo es puta Oye que hay una película Por donde está tu hijo Y tú como lo sabes Y tú como lo sabes Cómo llegó a esta película Exacto Pero que es una de las que compartí Por eso muchas compañeras Se mantienen en el anonimato Incluso muchas activistas Militantes Militantes De la revolución puta Están en el anonimato también En nuestro sindicato también pasa En nuestro sindicato Trabajando En la retaguardia Que quiere que su cara no sea vista Pero que pone en mano Fuerza, corazón y alba Y vida en esta lucha Nunca se puede faltar Y a las putas Se nos falta el respeto Constantemente Varias veces al día Constantemente Siempre se pone en duda Nuestra palabra Cuando sois hombres Porque estáis manteniendo El sistema patriarcal Cuando somos mujeres Porque nos sometemos Al sistema patriarcal O sea Claro Porque Cualquier otro trabajo No fomenta el sistema patriarcal Solo el trabajo sexual No fomenta así Venga hombre Venga hombre Y por favor Como que la industria de la moda No es patriarcal Por ejemplo Como que el matrimonio Que también es un negocio Como que el matrimonio No es patriarcal Y que también es una empresa También es un negocio Y ya lo creo Claro Pero bueno Concha Como para ir cerrando Entonces ¿Cuál es la meta Del sindicato? Con que sigue el sindicato ¿Tenéis una permanencia? ¿Cómo hacemos para ¿Cómo hace la gente Para ir a vosotras? ¿Cómo hace ese sistema? Ahora mismo Estamos pasando una situación Tú sabes que Bueno Nos han denunciado Como contaba antes Estamos esperando La sentencia Del Tribunal Supremo Porque apelamos Entonces Bueno Estamos esperando un poco A ver Por donde Por donde siguen los tiros Como el sindicato Sigue siendo legal Porque al apelar La sentencia del tribunal No sirve La advención nacional No sirve Sí Hay numeros estatutos Ok Pero como nosotras apelamos Los estatutos siguen vigentes Sí tenemos un problema Eso que nos llaman Proxeneta Sistema capitalista No sé qué Bueno pues De momento No podemos tener una cuenta En ninguna entidad bancaria Con lo cual No podemos estar girando Recibos a nuestras afiliadas Es un grave problema No poder girar recibos Porque muchísima gente Que nos apoya Desde varias partes del mundo Y obviamente No van a estar ingresando Siete euros Todos los meses Tenemos un serio problema Económico Dentro del sindicato ¿Qué tenemos? Tenemos un gran capital humano Tenemos muchísima fuerza En menos de un año Tenemos delegaciones En Barcelona En Madrid En Valencia En Alicante En Murcia En Sevilla Y en Málaga Próximamente también En Islas Canarias Entonces estamos creciendo Y estamos creciendo Con la fuerza De todas las compañeras Estamos creciendo Con las ganas de lucha Nos hace falta el dinero Bueno pues Lo solventamos Con mucha creatividad Con muchas horas de trabajo No remunerado Y porque creemos Que es lo que tenemos que hacer Es lo que nos ha tocado Vivir Y estamos en esta lucha Porque realmente Es lo que queremos hacer Por nosotras Por nuestras hijas Y por nuestras nietas Bueno Cocha ¿Cómo hacen Los compañeros para afiliarse? Pues en la propia página web Hay una pestañita De afiliación Y ahí Cumples unos requisitos Para poder Afiliarte al sindicato Y ya está Esperamos que la sentencia Del Tribunal Supremo Nos dé la razón Y si no fuera así Seguiremos a la lucha Llegaremos al Tribunal de Estrasburgo No, no vamos a parar Esto es imparable Eso no es puta Si la revolución puta no para Esto es imparable Bueno ¿A qué servicios ¿A qué servicios Accedió una compañera A un compañero Cuando se inscribe En el sindicato? Bueno Tenemos Servicio médico Para las trabajadoras sexuales Para los trabajadores Todavía no Pero bueno Nos estamos organizando En ello Tenemos diferentes secretarías De migración Comunicación Ahora por ejemplo Vamos a hacer Creo que en noviembre Un curso de sindicalismo Para todas las afiliadas Porque es bueno Que todas sepan En qué lucha estamos Y cómo nos podemos mover Por supuesto Hay un sistema De atención Para temas laborales Un abogado Que nos está Dos En realidad Tenemos dos abogados Que nos están Alegando con estos temas Y seguimos trabajando Para tener muchísimas más cosas Pero Bueno Es eso Ni siquiera tenemos Un añito de vida Pero estamos haciendo Muchas muchas cosas Y nos sentimos muy contentos Claro que sí Es innegable El reconocimiento Que tiene el sindicato Otras en España Y cómo ha alcanzado También el reconocimiento En esta revolución Puta a nivel mundial A nivel mundial A nivel mundial Y es Es un buen ejemplo Bueno Eso es algo Que le tenemos que Agradecer a la ministra Sí Ministra Valerio Besito mi amor Que te follen bien Esta noche Bueno Y aquí le damos Sí agradecer Con mi compañera Y muy querida amiga La Concha Borrell Que dirige Ese sindicato Otras en España Y con quien tuve El placer de conocerme Ya hace un año En Madrid Sí Delante de la sede Del PSOE Sí Que estuvimos allí Me acuerdo que fue antes Cuando estuvimos en Estuvimos en En la presentación Del sindicato Ah Claro Es verdad En Madrid Sí Estabas anidado Claro Sí Estuvimos presentando Estuvimos presentando Del sindicato Sí Y me invitaron Y me acuerdo que estuvo Muy divertido Porque hubo mucha gente Y estuvo muy interesante Porque bueno Era un momento Súper caliente Sí Y después estuvo Con ustedes también En la sentencia Sí En la lectura De la sentencia Con los santos grandes Amigos abolicionistas Que hicieron más el ridículo Hay que decirlo Ese día Hicieron mucho el ridículo Mucho Porque las putas Estuvieron en su punto Hay que decirlo Las putas Estuvieron en su punto Y me hicieron el ridículo Como siempre Los abolicionistas Sin ningún argumento Claro Y preciso Y conciso Que además Que realmente Habla una situación Irregular Y Y después Estoy viendo En la marcha En el tercer Onde decíamos En el 67 Ahí están las 7 Los 7 clientes Que dicen Que tenemos diarios Sí Bueno Y algunas dicen Que hasta 30 24 horas al día 30 clientes Yo creo que no saben No saben dividir No saben dividir Para todas esas personas Además Que nos llaman proxenetas Que han dicho Que somos un sindicato vertical Que en realidad No estamos luchando Por las trabajadoras Sino por los empresarios Bueno A mí me gustaría decirles Que después de casi un año No han podido demostrar En ningún momento Que nosotras tenemos Pisos Clubs Que somos maltratadoras Y explotadoras De otras mujeres ¿Y saben por qué? Porque no somos proxenetas Y nunca van a encontrar nada Porque antes De que ustedes Nos llamaran proxenetas Tampoco habíamos sido proxenetas Ni ahora Ni hace 20 años Ni dentro de 20 años Somos trabajadoras Empoderadas Que eso les fastidia Y les jode Mejor Mejor Ahí estamos en la lucha Claro que sí Eso hace parte de la lucha Y nos encanta que les fastidí Porque vamos a seguir fastidiando Gracias Un beso ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video.